Y nosotros continuamos en esta nueva edición del rotativo de 5 días, por supuesto en este espacio tan importante para poder seguir compartiendo contigo conocimiento, más todavía que estamos arrancando con las clases, los chicos están en pleno apogeo, muchas movilizaciones y los papis tienen que tener en cuenta que hay detalles de por ahí que obviamente se escapa si no tenemos la atenta mirada de un profesional que puede dar esa compañía por sobre todas las cosas. Cuando le llevamos a la psicopedagoga, cuando recurrimos a esa ayuda externa, bueno, esta y otras consultas más, por supuesto, ya nos va a estar evacuando la profesional que ya está con nosotros en este momento para poder compartir, para poder hablarnos acerca de esto y bueno, todos los detalles que tenemos que tener en cuenta cuando, bueno, están en una etapa tan importante como el desarrollo, está con nosotros la docente neuropsicopedagoga y también neuro, neuro, lo digo mejor, psicóloga infantil, Karina Correa, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias, Nadia, muchísimas gracias al canal por el espacio y que hermosa tarde para toda la teleaudiencia. Nosotros contentísimos de poder compartir contigo. Ya en este espacio sumamente importante que va a ser para los papis a tener en cuenta un tema tan importante como estaba mencionando, el comportamiento de los chicos y cómo saber en qué momento ayudarlo más que nada. Ahora sí, ya la pregunta que hice anteriormente antes de arrancar y presentarte oficialmente, ya cómo sabemos en qué momento, ya esto también va para las demás docentes, ¿cómo saben en qué momento poder acudir a una profesional como vos para poder recibir esa guía tan necesaria? Asimismo, realmente es una pregunta muy recurrente hoy el saber cuándo es necesario llevar a consultar a nuestros hijos, cuándo sería de repente recomendable como docente solicitar una evaluación externa para nuestros alumnos. Y realmente tenemos que tener primeramente y fundamental esto que les voy a decir, tener un ojo clínico, un ojo clínico, una mirada más allá de una simple observación como padres, como cuidadores, como docentes, para poder diferenciar una dificultad de una quizás característica propia de la edad y de las etapas evolutivas en la que esté el niño o el adolescente en ese momento. Entonces, ¿por qué priorizo eso? Porque muchas veces la primera mirada de cómo voy observando las conductas, los pequeños detalles que va presentando mi hijo en casa o mi alumno en el aula, eso hace justamente la diferencia para poder saber si realmente amerita una consulta psicopedagógica o psicológica o simplemente es propio de la edad. En general, cuando observamos dificultades nosotros bien concretas, bien marcadas en las habilidades cognitivas, cuáles son esas habilidades cognitivas, sabemos que son procesos mentales como el lenguaje, como las orientaciones espaciales, las noxias y las praxias que son justamente la ejecución en sí del niño que vimos después en los procesos ya de la escritura, de la motricidad, todas esas áreas, ir observando de forma detallada para poder hacer esa diferenciación, si es o no una dificultad propia. Para solicitar muchas veces esa evaluación a nivel profesional, también es importante qué área en sí está alterada. ¿Por qué me refiero al área? Recordemos que nuestro cerebro es un todo que está manejando una combinación de todas esas habilidades y capacidades que tenemos como seres humanos. Entonces, cuando nosotros nos tenemos que hacer una alerta, un alto, mirar esas conductas propias. Nosotros sabemos, como personas, todo esto va articulado y uno con otro. Entonces, por supuesto, si el niño de repente presenta una dificultad en el lenguaje, por ende, irá presentando dificultad en la escritura. Normalmente, las personas que acuden a consultar ya lo hacen cuando ven un rendimiento escolar bajo, por dificultades ya sea de comprensión, de razonamiento, dificultades para acceder a la escritura, a la lectura, al cálculo, la falta de atención, de concentración, de memoria muchas veces del niño, del adolescente. Muchas veces los comportamientos en clase, en la casa, como muchas veces presenta un desinterés por el aprendizaje, o de repente se presentan conductas disruptivas. Y a todo esto que fui mencionando como una causa muy común que suelen asistir a consultorios, es importante tener en cuenta que cada una de esas áreas son propias de la edad. Entonces, tenemos que ir analizando. Doy un ejemplo, ¿verdad?, en cuanto a la atención. No es lo mismo la atención de un niño de dos años que uno de tres o de cuatro. Tenemos que entender en qué etapa va transcurriendo mi hijo o mi alumno. Por eso, tener en cuenta qué es lo que puede hacer, hasta qué nivel puede lograrlo o no puede lograrlo, para poder ir a consultorio. Entonces, es importantísimo, sí, hacer una evaluación de estos puntos, más que nada porque una evaluación de forma preventiva, un diagnóstico muchas veces, quiero destacar esto, no es una forma de etiquetar al paciente, no es una forma de etiquetar al alumno, sino una evaluación temprana, una evaluación, sirve para poder tener un índice de base de trabajo. Si presenta dificultades, en qué áreas específicas presenta esas dificultades, y poder hacer el abordaje a tiempo y en tiempo, para que realmente sea favorable para el niño, sea favorable para el adolescente en este momento. Entonces, como les digo, tener un ojo bien clínico como papás, y si se me presenta rendimientos escolares bajos, que sea un estado de alerta para mi papá, para mi docente, no está logrando, por qué no está logrando, si hay un nivel de comprensión, de expresión, de razonamiento inferior, mi estado de alerta tiene que estar encendido, para que yo pueda hacer las consultas pertinentes, y en los lugares pertinentes, ¿verdad? Me refiero a los lugares pertinentes, porque también tenemos que tener en cuenta en dónde llevarle a nuestros chicos, o realmente a qué profesional asistir, porque ya dice todo su nombre psicopedagógico, neuropsicológico, fonaudiológico, entonces, para que yo también, mamá, docente, pueda hacer esas derivaciones pertinentes, tener en cuenta eso, sí. Totalmente, bastante importante. Todo el contenido que nos está dando en estos minutos, nosotros ya estamos absorbiendo como esponja también los papis, que tienen que tener en cuenta estos detalles. Por otra parte, así como mencionaba, es importante tener, estar en alerta siempre y más todavía con ciertas situaciones y ciertos signos de alerta. Queremos saber, más o menos, a partir de qué edad ya podríamos acudir a profesionales, a una profesional como vos, para de repente descartar otras situaciones o trastornos de repente, porque hoy en día los padres siempre están atentos y preocupados y pensando miles de cosas y también para poder sacarse las dudas a partir de qué edad uno puede tener en cuenta y poder acudir con ustedes. Realmente, hoy en día, las evaluaciones avanzaron muchísimo y podemos hacer ya detecciones desde los 10, antes de los 18 meses, donde ya el lenguaje está un poco más incorporado, donde las conductas ya están un poco más acentuadas. Entonces, la mirada como padres, como docentes, ya lo tenemos que ir teniendo desde bebecitos, cuando ya el lenguaje es tardío, cuando el niño, la parte motriz ya no está llevando a la ejecución como corresponde. Desde meses ya tenemos que tener esa mirada y a partir del año, año y medio, ya se puede hacer una evaluación con un diagnóstico presuntivo. ¿Por qué hago un poco hincapié en esto de diagnóstico presuntivo? Porque muchas veces, como son chiquitos y están en un proceso todavía de maduración, de crecimiento, muchas veces van cambiando, van creciendo, se van desarrollando. Entonces, es importante tener también en cuenta que muchos profesionales hacen como ese diagnóstico presuntivo. Ahora, me gusta mucho hacer de esa manera también a mí mi trabajo porque creo que tenemos que respetar muchísimo la edad evolutiva del niño y ese proceso de crecimiento que está teniendo. Entonces, como para poder ir no solamente detectando, sino haciendo el abordaje que corresponde. Por otra parte, es lo mismo la evaluación psicopedagógica que la neuropsicopedagógica para en cuenta. Realmente es la pregunta que siempre hacen y la respuesta es un sí y un no. Porque ambas valoraciones tienen el mismo fin. Identificar la dificultad y buscar en este caso la problemática que está presentando y por qué lo está presentando. ¿En dónde se diferencian? Que uno utiliza de repente en un tipo de evaluación pedagógica un tipo de instrumentos y en la evaluación neuropsicopedagógica o neuropsicológica otros instrumentos un poco más específicos. Por lo general la evaluación psicopedagógica se centra mucho en la evaluación más, como dice su nombre, más pedagógica del paciente. Detecta y describe las dificultades para luego abordarlas. De igual manera la evaluación neuropsicológica, pero como dice su nombre, neuropsicológica o neuropsicopedagógica hace como un abanico más grande y va como un paso más allá para tratar de identificar no solamente la dificultad que está presentando el chico o en el área sino que hace como una asociación la dificultad con el área afectada, ¿verdad? Y como dije, hace hincapié lo neuropsicológico, lo neuro hace esa evaluación más a la función del cerebro de la persona. Entonces, es como un poco más específico. Ahí está. Todas las dudas de empresas, papis, mamis, ya de venta porque es interesante también tener esta información. Por otra parte, saber un poquitito y ya que, por supuesto, nos interesa conocer un poco más, hay muchas personas que de repente, bueno, o muchos niños que por falta de esa estimulación que por eso es necesaria siempre darle esa estimulación desde pequeñitos, de repente es como que no dan esos frutos o ese rendimiento por otra parte y de repente es como que los encajonan en ciertas situaciones. Por ejemplo, se suele escuchar mucho que por ciertos rasgos o por la desinformación de repente dicen que el niño es de TEA. esa parte por ahí nos puede explicar un poquitito más para poder salir de dudas ante ciertas situaciones o ciertos rasgos que de repente los padres ven y se confunden. Así tal cual, ¿verdad? Hoy en día es como que escuchamos muchísimo, ¿verdad? Y decimos wow, ¿qué está pasando? ¿verdad? Se están presentando mayormente casos con este diagnóstico y realmente es mi área específica. Yo me centro mucho en la evaluación para la detección y el descarte de personas que estén o no dentro del espectro, que es lo que decimos TEA. Y tenemos que entender que dentro de TEA hay no solamente el concepto autismo, también tenemos el Asperger, porque también tenemos que entender que hay nivelaciones en cuanto a este tipo de diagnóstico, también le tenemos al trastorno del espectro del lenguaje, TEL, que están ahí como muy, muy, muy asociados, por decir así, es demasiada la línea que existe para hacer, una línea muy delgada para hacer la diferenciación y por eso es muy, muy, muy importante que cuando acudimos para este tipo de diagnóstico lo acudamos y lo hagamos con profesionales que sean del área, ¿verdad? Porque no es lo mismo tratar a un niño con Asperger, no es lo mismo tratar a un niño con autismo, no es lo mismo tratar a un niño con TEL, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a la pregunta que me hacías con referencia a qué tienen que tener en cuenta los padres, mucho de lo que hablé a comienzo, la característica propia, ¿verdad? A veces vienen al consultorio papis con niños de dos añitos o que dicen su conducta es totalmente disruptiva y a veces es propio, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que a los dos años la característica propia del desarrollo cognitivo, por ejemplo, el egocentrismo, él quiere solo él, contestarlo como él quiere, a la hora que quiere, se centra, dicen, pero rompe todos los juguetes, es súper destructivo, no quiere compartir con los otros el juguete, tiene problemas de habilidades sociales. Ojo, es propio de la edad todavía en un niñito de dos años cuando no quiere compartir, no precisamente está presentando una dificultad en la habilidad social y no por eso yo ya le tengo que centrar como, o evaluar o diagnosticar como un niño TEA. Hay, sí, una plantilla como para tener las caracterizaciones, la sintomatología, como lo diríamos a nivel consultorio, para tener en cuenta si los rasgos hacen o no, ¿sí? Entran o no, como le decimos nosotros, entran o no en la categorización. pero hay que tener mucho ojo con eso y por lo general yo les recomiendo a los papis, a los docentes que esas conductas que ya se están haciendo muy atenuantes, se hacen muy como repetitivas, sí es importante ya acudir a profesionales, porque ahí tendría que ser más allá que una simple mirada del padre o del docente, porque esas las caracterizaciones ya son mucho más delicadas. Perfecto. Para las personas que quieran acudir a partir contigo, a sacarse de dudas, también a realizarse esta, bueno, realizarle a los chicos esta evaluación tan importante para poder descartar y darle esa tranquilidad a tantos padres que tal vez están un poco confundidos en ese sentido, ¿cómo pueden hacer para poder contactar contigo, agendar una cita o bien empezar ya esas sesiones para poder arrancar con ese camino fantástico de la estimulación? Paso mi dato, verá, el número del consultorio es 0983 962 800, estoy haciendo consultorio acá en la ciudad de Lambaré, en el corazón de todo, ¿verdad? Que estoy a un paso entre el que le dirían el 4 Mojón, Asunción, y entonces es como el corazón de todos diríamos, ¿verdad? Lo hago consultorio de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche y los días sábados de 7 y media a 12 y media. También me pueden contactar en mi página de Instagram que me encuentran como cari correa 1985 o en el Facebook que me pueden encontrar con la página del consultorio neuropedagógico Karina Correa Garaya con Locas Mi Nombre es completito y es una página justamente donde utilizamos eso para consulta para de repente cuestiones generales como para saber sino traerle al consultorio. Ahí están todos los datos perfectos. Papis anotando entonces esta información sumamente importante queremos agradecerte Karina por este tiempo que nos diste por este conocimiento bastante importante y tan rico que por supuesto vamos a saber aprovechar y también las personas ya se van a estar comunicando contigo para poder salir de dudas y bueno que puedas también acompañar y seguir como se dice ese proceso tan importante para que los chicos y los papis estén muy pero muy bien en este camino. Espero que realmente haya sido de aporte de ayuda para los padres para que tengan en cuenta los profes también y agradecida por este espacio al canal nuevamente y que tengan una hermosa tarde a toda la teleaudiencia. Feliz resto de jornada que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, gracias. Ahí estuvimos en vivo y en directo charlando un tema sumamente interesante para todos los papis y por supuesto para todas las personas que tengan en cuenta y por supuesto vean algún familiar algún chico que estaría necesitando de presencia de profesionales ahí ya la tenemos a la profesional Karina Correa ella es docente neuropsicopedagoga también por supuesto neuropsicóloga infantil para que tengan en cuenta el dato sus redes sociales sus cuentas y a seguir y por supuesto tener esa atención especial con los chicos ante los detalles que ya estuvo mencionando la profesional para que tengan un desarrollo fantástico. Nosotros vamos a una pequeña pausa a la vuelta y te retornamos con más 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 y te retornamos con más